La reina deja una pequeña sorpresa para el príncipe William, Kate Middleton y sus hijos en Balmoral, afirmó un experto real. La autora real Kate y Nicole dijo que la reina deja regalos elegidos personalmente en las camas de sus seres queridos cuando Kate y William la visitan con sus tres hijos, George, 8, Charlotte, 6 y Louis III. Escribiendo en Vanity Fair, dijo, cuando los Cambridge, se quedan en el castillo escocés de la reina, se sabe que la monarca deja pequeños obsequios elegidos personalmente en las camas de sus niños. Los informes de la dulce tradición llegan en medio de la noticia de que el duque y la duquesa de Cambridge, pasaron la semana pasada en el castillo de Balmoral con la reina con sus pequeños. La reina habrá esperado con ansia su visita, agregó el experto, citando a un amigo de la familia. Según los informes, el último fin de semana de agosto se había convertido en un tiempo reservado para los nietos y bisnietos de la reina, se ha convertido en una tradición en los últimos años que el fin de semana festivo es la última reunión familiar antes de Navidad y todos están invitados. Dijo la fuente a Vanity Fair, en el pasado, se ha convertido en una gran fiesta de pijamas con muchos nietos y bisnietos de la reina. Su majestad lo disfruta inmensamente. Se cree que Kate William y sus tres hijos normalmente pasan su tiempo en Balmoral inmersos en la naturaleza, dando largas caminatas, yendo a pescar y disfrutando de la equitación y el ciclismo. El príncipe William quiere que sus hijos tengan experiencias similares a la que tuvo durante sus vacaciones de verano en Balmoral, agregó la fuente. De hecho, el duque de Cambridge habló con cariño sobre Escocia y su tiempo en Balmoral durante un discurso que pronunció en mayo en la ceremonia de apertura de la Asamblea General de la... Dijo, mi infancia estuvo llena de vacaciones divirtiéndome al aire libre y nadando en los lagos, barbacoas familiares con mi abuelo al mando, y sí, algún que otro mosquito. Katie y el príncipe William no son los únicos invitados que se cree que tuvo la reina durante el último mes que pasó en Balmoral. A mediados de agosto, la princesa Eugenia, de 31 años, fue vista aterrizando en el aeropuerto de Aberdeen. Su llegada a Escocia sugirió que pasó unos días con la reina en compañía de su esposo Jack Brooksbank y su hijo August Philip Hauck. También se cree que el príncipe Andrew y Sarah Ferguson pasaron unos días juntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.